Adulto. Persona que ha pasado la adolescencia y ha llegado a su pleno desarrollo físico y mental. Animal-planta que ha alcanzado la capacidad fisiológica de reproducirse. De la persona, animal o planta a adultos. Que tiene características que se consideran propias de las personas adultas. Madurez, responsabilidad, sensatez, buen juicio, etc. Cosa que ha llegado a cierto grado de perfección, de madurez o de experiencia. Suscríbete y dale a like para más vídeos.